El Club Deportivo Badajoz era quien había llevado la iniciativa en los últimos minutos. Ya digo, están ladrando sin morder los dos equipos ahora mismo. Le pega... vaya mano de Quique Rollo, si antes lo digo, que estaban ladrando sin morder. Pues ahí lanza el primer mordisco el Logroñés, pero de momento ha salido indemne el Badajoz. Fuega Antonia Valla desde la banda derecha. Es Igón, se la quiere llevar Igón... ha parado Iván Buíguez. Fíjate lo importante que es esa variante táctica que acabas de mencionar. Metiéndose Julio Zidoncha atrás, formando como tercer central, es lo que le ha permitido... Sí, el marcador hace justicia. ¡Ojo, el balón, David Martín! ¡Atrapó Iván Buíguez! A lo que estamos viendo, y yo creo que lo que sí que por lo que estamos viendo, la segunda mitad, pues va a resultar determinante. En fútbol.com arranca la segunda mitad en el nuevo Ibero. Y también la Liga Nacional de Fútbol Playa masculina y femenina. ¡Ojo al balón! ¡Ha parado Iván Buíguez! Pelota para Juan Iglesias. Pelota, la... Había sacado la tarjeta, pero para sacar el spray. Porque tendría muchas cosas en el bolsillo. ¡Damián Pezcó! ¡A la madera! ¡A la madera! ¡El Badajoz! ¡Al palo! ¡Se lamenta el Club Deportivo de Guadalajos! ¡En la ocasión más clara del partido! ¡A balón parado lo llevamos diciendo todo el partido! Sí, está claro que un partido tan cerrado... Tiene pinta de que van por ahí los tiros. Vamos a ver lo que pasa. ¡Ojo ahí al balón! ¡Gol! ¡Tel Logroñés en el 72! ¡Se adelanta el equipo de Sergio Rodríguez! ¡Fue a balón parado! ¡Si lo decimos más veces! Pues acaba pasando... ¡Marca el Logroñés! Juan Jola acaba poniendo... Ahí hacía Eder fuera de juego. Estaba ya la jugada invalidada fuera de juego. Las suscripciones en Footer por 6.99. Al mes, todo el fútbol de segunda B. Mario Gómez, Juan Jola quiere poner Juanjo... Se la quita de encima. Es Petkov. Ya prácticamente a la épica al Badajoz. Estamos ya en el 90. Se la quiere llevar últimos minutos. Con velocidad, con potencia. Se la lleva Juanjo, aunque otra vez ha perdido su ventaja. La acaba poniendo Juanjo. El balón muy cerrado. No se complica. Más José Luis Gumbán que pita al final. ¡Pampán! Se acabó. Victoria para la Unión Deportiva Logroñés, que se lleva el primer asalto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!